¿Qué serio ha dicho, Presidenta? Tiene un pasillo serio. Muchas, muchas felicidades. Espera, espera, montaña. Muchas felicidades. Se sale, se sale. Muchas felicidades. Esto del protocolo... ...con tipo. Buenos días. Muchísimas felicidades. Bueno, yo quería decir... Perdón. ...que para nosotros... ...hoy tenemos... ...el privilegio... ...de representar a la institución... ...y yo creo que a todos los CEUTIES... ...Amabel y Víctor y yo... ...y para nosotros... ...es una enorme satisfacción... ...poderos felicitar por... ...por este reconocimiento... ...no es el primero que tiene... ...la asociación de... ...de voluntarios de protección civil de Ceuta... ...no es el primero que tiene esta agrupación... ...esta corporación... ...pero yo creo... ...yo creo que este es especialmente significado... ...porque yo creo que... ...vosotros habéis sido una pieza fundamental... ...para transmitir lo que Ceuta es... ...es decir, vosotros sois... ...y quienes nos acompañan que no están aquí... ...en gran medida... ...el ariete de Ceuta... ...en un ámbito tan sensible... ...como el humanitario... ...el de la asistencia... ...en momentos de emergencia... ...y en un tiempo... ...que para Ceuta ha sido... ...especialmente difícil... ...vosotros sois... ...el escaparate de Ceuta... ...para poner de manifiesto... ...que a pesar de que son una ciudad autónoma... ...limitada en recursos... ...con poco músculo... ...si nos comparamos con las otras comunidades autónomas... ...vos hemos sabido responder a la pandemia... ...y ahí estamos... ...en los primeros lugares... ...en el ranking de rastreos... ...de test... ...de vacunación... ...y eso evidentemente... ...es gracias a los recursos... ...que la Administración ha puesto en marcha... ...pero es gracias a vosotros... ...y la gente... ...eso lo traduce como que es gracias... ...a la calidad y a la categoría... ...que tiene el pueblo de Ceuta... ...y no digamos ya... ...el episodio de mal... ...el episodio de mayo... ...la imagen... ...que se trasladó a Ceuta... ...de Ceuta... ...al resto de España... ...al resto de Europa... ...y al resto del mundo... ...en gran medida también... ...fue gracias a vosotros... ...ese equilibrio... ...tan difícil de llevar a cabo... ...entre la firmeza... ...en el ejercicio de la fuerza... ...y la puesta de manifestación de la misma... ...de que aquí se trataba de defender... ...la integridad territorial... ...pero que al mismo tiempo... ...nosotros estábamos absolutamente determinados... ...para defender al débil... ...al necesitado... ...al que requería socorro... ...porque creemos en la igualdad... ...de todos los seres humanos... ...eso ha puesto a Ceuta... ...en un nivel... ...nunca antes conocido... ...y reconocido... ...por las instancias del Estado... ...y reconocido por las instancias europeas... ...y también en eso vosotros fuisteis... ...la vanguardia de Ceuta... ...por eso podéis estar muy satisfechos... ...porque esta no es una condecoración... ...al servicio de protección civil de Ceuta... ...esto es una condecoración... ...gracias al servicio de protección civil de Ceuta... ...a todos los seres... ...y por tanto inolvidable... ...luego vos lo transmitáis... ...a los demás miembros... ...a los demás miembros... ...ha sido... ...una satisfacción... ...recibir... ...recibir... ...esta condecoración... ...que precisamente... ...es de todos los seres... ...eso... ...pues enhorabuena... ...y que esto sea también un estímulo... ...para seguir... ...con el tajo... ...de todos modos... ...siguiente... ...le comunicamos que... ...en la... ...en el acto... ...estuvieron presentes... ...los compañeros de La Palma... ...de La Palma... ...se les dieron... ...un meritorio... ...nunca mejor dicho... ...ánimo... ...para que sigan trabajando... ...tuve una reunión con ellos... ...previo... ...les dijimos que... ...que si hacía falta... ...sabemos que en Ceuta... ...tenemos un problema... ...con el tema de... ...poder enviar cosas... ...hacia Canarias... ...porque tienen unos trámites... ...adumaneros... ...y no tienen la facilidad... ...que tienen desde otros puntos... ...de la península... ...entonces... ...de los dineros... ...nosotros tener un contacto... ...con la... ...con la asociación... ...de voluntarios... ...nosotros todas las damos... ...si necesitaban algo... ...nos dijeron que estaban... ...satisfechos de material... ...pero lo que... ...trabajando... ...porque Ceuta... ...tiene que estar presente... ...y... ...el corazón de España... ...por lo menos... ...la tengo... ...por lo menos... ...le damos relevo... ...a la gente... ...a la gente... ...la sangre... ...siempre tiene que acudir... ...a la llamada del corazón... ...y el corazón necesitado... ...para intentar... ...y de vosotros... ...en particular... ...y de cada comunidad autónoma... ...por provincia... ...un representante de cada una de ellas... ...de cada una de ellas... ...de cada una de ellas... ...de cada una de ellas... ...sí, pero... ...independientemente de la gente... ...si... ...la administración no apuesta... ...no apuesta... ...no apuesta a nosotros... ...por tanto visto como... ...ma vez... ...están por nosotros... ...no apuesta a usted... ...entusiastas... ...están por nosotros... ...se quita hasta luego...